Bien, mi gente, estamos de vuelta aquí en Noticias Reales y en este momento tenemos un invitado muy especial que ha tenido una muy bonita trayectoria como maestro universitario, ingeniero de profesión y fue presidente del CODIA por un tiempo y también, algo muy importante, estuvo representando la regiduría del Santo Domingo Oeste por casi seis años. El ingeniero Cava, con nosotros. Verdad, para mí es un honor estar junto a ti, Javi, Lecer, Yasmin. Ciertamente me siento contento porque yo lo visualizo, soy seguidor de ustedes. Gracias, gracias. Soy seguidor de ustedes y en verdad me siento muy contento de estar aquí con ustedes. Estoy a disposición para que entremos en materia cuando ustedes gusten. Y eso nos gusta, porque como dijo el deseo de la licitación, te decimos la verdad. Ese es nuestro único problema. Bien, dale, Javi, dale. Calienta. Ingeniero Cava, bueno, igual mi papá es ingeniero, no aprecio. Ingeniero civil, ¿es tu papá? Ingeniero, ingeniero. 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 Vemos que el partido no fuese el pueblo, ¿verdad? Con la cual te pertenece con el líder, doctor Lionel Fernández Reyna. Tenía una marcha, supuestamente por el alto costo de la vida, según expresaba el doctor Lionel Fernández. Pero salió a renunciar de que esa marcha, si era política, no política. ¿Cuál es su opinión sobre esa marcha? Usted como representante del pueblo de San Domingo Este, ¿estuvo de acuerdo con esa marcha? A pesar de que fue su partido, porque muchos de ustedes no fueron de acuerdo. Mira, es característico, todos los días primero de mayo se celebra el Día del Trabajador. Y recuérdate que el partido, y recuérdate que la Fuerza del Pueblo viene, ese partido era el Partido de los Trabajadores Dominicanos, ¿recuérdense? ¿Eh? Hoy partido Fuerza del Pueblo. Es normal que se realice los días primero esa marcha, después se va al altar de la patria. Pero, ahora fue algo apoteósico, señores. De verdad, se lo digo que esa marcha fue algo apoteósico, una marcha demoledora. La participación del pueblo tirado a las calles. La gente quería manifestarse, Javi, el ESER. Digo la verdad, esa marcha fue una válvula de escape. La gente puede manifestarse de la situación que hay. Y poder expresar. Por el alto costo de la vida que hay, señores. Para nadie un secreto la situación que estamos viendo. No hay un peso en la calle. Un pan. Dos por quince. Dos por quince un pan. El arroz. La habichuela. El aceite. Un galón de aceite de 750 pesos, señores. Esto está terrible. ¿Eh? A veces la gente no sabe qué hacer cuando se levanta, señores. Esto está muy difícil. Y la fuerza del pueblo, esa marcha que se hizo, fue una marcha del pueblo. Y la disciplina con que se hizo, señores. Eso, ustedes lo pueden ver, las redes, las diferentes redes. Hasta mucha gente, muchos periodistas de exposición han reconocido. Han reconocido la disciplina con que se hizo esa marcha. Estuvo organizado. Estuvo un cordón de seguridad. Estuvo el orden. Los transautos vieron cruzar. Estuve allá. Yo estuve cubriendo algunas incidencias allá. Y fíjate, también, inmediatamente en el puente de las 17, donde se estaban conglomerando todos. El punto de partida. El punto de partida. O de inicio. Eso se comenzó a higienizar. Todos nosotros pusimos a limpiar el récord. No se dejó nada en la calle, ni creamos situaciones. Fue una marcha ejemplar. Aparte apoteósica, fue ejemplar. Y no soy yo que lo digo como miembro de este partido. Como vicesecretario. Como dirigente medio. Y como comité central. Es, tú puedes entrar a las redes. Y es una sola voz del éxito de esa marcha del día primero. Ingeniero. Estaban diciendo que estaban dando 500 pesos. Y unos pica pollo. Y estaban quejados. Incluso yo. Es que la gente. La gente no me interpreta. Esos 500 y esos mil. Pero señores. Tú el que va a una caravana. Hay que la de agua. Hay que la de... Fueron aproximadamente. Ah, es que era una caravana. No, 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 no. No, no, no. No es una caravana. Es una marcha. No, no, no. Se ha abierto las elecciones. No, no, no. Señores, señores. Vamos a aclarar. Vamos a aclarar. Esos jóvenes. Por cierto. Eran jóvenes. Decían que los 500 pesos más mal ganados. Es porque se les dio 500 pesos para que ellos vayan. No por decisiones de ellos. Es lo que quiero saber por el video. Es lo que quiero saber. No creo que eso fue. Y que montaje. Porque veo a un muchacho con bandera de la fuerza del pueblo. No, 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 no. Eso fue montaje. Fue montaje. Oye, todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe que este partido tiene la capacidad para estar dando pica pollo. Juntamos la oposición, señores. Eso es el pueblo, señores. Es una válvula de escape esa marcha. Al gobierno, mira, al gobierno le combina esa marcha para que la gente se manifestara, señores. Claro, pero que yo quería saber. Pues yo iba acá. Yo estuve calculando ahí. Dijo, déjame ver. Porque dos más dos son cuatro. No, no. La fuerza del pueblo. Un partido pequeño. Vamos a preguntar. Sí, sí. Pero vamos por partes. No, hay tiempo. Hay tiempo. Fue el invitado que pidió. A mí me interesa cambiarme la marcha. Claro. Y como fue un éxito, pregúnteme de la marcha. Pues bien. Porque yo estoy emocionado desde el lunes que esta marcha. Entonces, ¿qué es que yo quería? Que usted no le puede hablar del juego, que yo hace dinamita. Mire, yo quería saber. Estamos en el orden. Vamos a dar una pregunta contundente. ¿Realmente se entiende que la marcha fue para hacer una protesta pública al alza del costo de la vida? ¿Cómo ha cambiado todo y la crisis que ha arropado la República Dominicana? Propuesta por el presidente del partido de la fuerza del pueblo, el licenciado Leonel Fernández. Y en ese sentido, sabemos que los jóvenes se dejan influenciar por ciertas corrientes. que tal vez no sean las correctas. En todo momento hay cosas buenas y cosas malas. ¿Cómo ve usted la participación de la juventud en la política actualmente? Porque se dice que los jóvenes no están en eso. No están en eso. Los jóvenes lo que están es para la 42. Hay que educar. ¿Cómo usted pretende llamar la atención de la juventud hacia la política, que se relacionen con su entorno? Mira, no difiero un poquito de ustedes porque ahora mismo la parte decisiva en las próximas lecciones va a ser la juventud de la mujer y en la fuerza del pueblo ahora mismo. La juventud está acudiendo masivamente a formar direcciones medias, direcciones de base. Eso se está dando ahora mismo en la fuerza del pueblo. Pero no le estoy hablando de que es masivamente. La parte estructural de la fuerza del pueblo está compuesta casi en un 30% o 40% de jóvenes y mujeres. ¿Un partido joven compuesto por jóvenes? Sí, sí. ¿Cómo se llama el presidente de la juventud de la fuerza del pueblo? Actualmente se quiere. ¿Se quiere? Sí. ¿El Santo Domingo? El Santo Domingo. El nuevo. El nuevo. ¿Se fue? Sí, el otro se fue. El otro se fue. ¿A dónde se fue? ¿Estados Unidos? No se sabe. Hablando de Estados Unidos aquí mismo, ingeniero. ¿Cuándo va la marcha también a Estados Unidos? Pues el presidente dijo que debería de hacerla en Estados Unidos. ¿No interesa saber cuál sería? No, no tengo información oficial de eso. No, no, no tengo oficial de eso. En ese sentido también, Cava, tenemos datos de que usted también está aspirando a diputado de Santo Domingo por Santo Domingo Oeste por la fuerza del pueblo. Así es. Háblenos un poquito de su diputación. Así es. Mira, estamos trabajando, tú sabes que nosotros fuimos seis años regidor, vocero de esa bancada. Sí. Y nosotros trabajamos, somos ya servidores públicos por naturaleza. Pues sabe que cuando usted dedica 25 años al magisterio, dando clases de noche en el Iseo de las Américas de Managua y también a nivel universitario, ya uno se convierte en un servidor. Exacto. Ya uno no puede estar como ese, tranquilo. Uno tiene que estar sirviendo en la comunidad. Y nosotros creemos que todos soldados de Apirasa es general. Claro. Y nosotros, después que fuimos seis años regidor, creemos que hay que dar la oportunidad a los otros que vengan a ser regidores. Y nosotros vamos trabajando por una candidatura a diputado por Santo Domingo Oeste porque consideramos que tenemos ya la base social para hacerlo y queremos servirle a Santo Domingo Oeste. Una serie de situaciones que ustedes la conocen como municipio que son ustedes de Santo Domingo Oeste. Y nosotros creemos ahora mismo que consiguiendo esa curul vamos a servir más que lo que servimos como cuando fuimos regidor durante los seis años. Bueno, ingeniero, ¿qué obras le hacen falta al municipio? Y usted en calidad de diputado, cuando llegue a la Cámara Baja, que tenemos la fe en Dios que va a llegar, va a impulsar para que vengan esas obras al municipio que le hacen falta, que usted siente que le hacen falta y cuando usted llegue van a llegar aquí al municipio. Antes yo arrancate con las obras que necesitamos. Yo siento una frustración con el alcalde de Santo Domingo Oeste. Mi amigo, mi amigo, mi amigo y colega, y colega. El padrino de Jampo. Andújar. Sí, sí. ¿Por qué? Porque tú sabes que él es ingeniero civil. Él tiene una visión, debe tener una visión más amplia de lo que es la estructura, de lo que se necesita en Santo Domingo Oeste. Y tiene los conocimientos para hacer las cosas más fáciles, más económicas, más estratégicas, en todo lo que es la obra que necesita ese municipio, que ahora mismo está completamente revalizado. La basura está, los videos están por pipa en las redes de la situación de la basura. Nosotros estamos cansados de tocar ese tema. El sector de ingeniería, que le hago un llamado a mi hermano Andújar. El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimen Sobre, del cual nosotros fuimos presidentes de la provincia de Santo Domingo, y Santo Domingo Oeste también fuimos presidentes. No hemos recibido un solo sorteito en los cuatro años. Un sorteo. Ni de las obras mínimas que se poseen ahí. Eso puede ser. Y todos los ayuntamientos han realizado. Mira, Villamella es un ejemplo. También, Cava, eso puede ser evidencia de dos cosas. O no se están haciendo obras, o se le están dando a un grupito. Que no se sabe cuál de las dos sea peor. Ya. Tú te contestaste tú mismo. Entonces, ya para irme a la pregunta de las obras. Mira, allá... Yo hice una propuesta cuando era regidor. Cuando se comenzó a hacer la funeraria que está el 27 de febrero, nosotros sugerimos que en vez de hacer la funeraria que estaba en costo de 70 millones de pesos, yo hablé directamente con el alcalde, en ese entonces, Francis Peña. Y le dije, Francis, pero para tú hacer una funeraria de 70 millones de pesos en ese entonces, porque tú no te haces siete. De un millón. O hasta ocho. De ocho millones de pesos. ¿Qué era que estaban costando las funerarias que estaba haciendo Roberto Salcedo en aquel entonces? Ajá. Que son funerarias que todavía están ahí excelentes. Y yo, inclusive, hasta los planos de... Porque yo trabajé con Roberto Salcedo aproximadamente como cinco años en la gestión de él. Le traje los planos. Mira, tú entonces distribuye cada una de esas funerarias. Bien, usted tira una en la zona cañera, una en la caoba, una en el café, una en la palma. Y, característicamente, todo el mundo va a tener servicios. Y eso se convierte en un futuro, en unos socorros mutuos, que son también fuentes de empleo. Porque esas funerarias, así como otra vez, se convierten en socorros mutuos y se convierten en fuentes de empleo. Porque cada quien cotiza 20, 30 pesos para tener asegurados sus servicios funerarios. Eso se convierte en una empresa, ¿eh? Y que se necesite en el municipio. Claro. ¿Dónde hay una funeraria en el municipio? De... Busca, busca, busca. Tú sabes, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Y yo dije que hay municipios más pequeños que Santo Domingo. Que tienen dos. Que tienen dos. Dos y tres funerarias. Porque coloco uno en Barahona, un municipio en Barahona, que yo creo que ese municipio no mide ni un kilómetro. Eso yo. No mide ni un kilómetro. Y tiene dos funerarias. Ingeniero, ante la pregunta. Atención, Padre Andújar. Ponte la piel a mí. Ponte a hacer algo, ponte a hacer algo. ¿Qué usted cree que le falta al municipio de Santo Domingo Oeste? Tres cosas pilares que le hacen falta. Yo le voy a dar una manito a Javi. Mira, mira. Me voy a dar la manito. Le voy a dar una manito a Javi, para organizar su pregunta, porque yo creo que sé que por dónde va la cosa. Básicamente, entendemos que le hacen falta muchas cosas a Santo Domingo Oeste, pero en prioridad que la gestión actual lo ha dejado pasar. ¿Qué usted entiende que sería lo primero que se debe proponer para implementar en Santo Domingo Oeste? La desarrabalización completa. Hay que desarrabalizar Santo Domingo Oeste, señores. Este es un municipio, el quinto municipio de la República, y está completamente rabalizado. Ustedes vengan de aquí, era ya la zona verde, que fue uno de los puntos que él comenzó a hacer. Porque cuando él quitó lo que quitó, él dijo, comenzó bien cuando le salvó lo que quitó. Pero no ha hecho nada ahí. Yo pensé que iba a hacer un bulevar, que iba a ampliar el ayuntamiento, que iba a hacer algo en favor de la misma gente que quitó. Porque eso se convierte en un bulevar precioso. Y ahora mismo sigue la rivalización completa en Santo Domingo Oeste. Pero muy maleo aún, la funeraria. Hazte una para llantar allá, antes de irte. Vamos a hacer una funeraria para poner una que haga. Fue muy criticado la creación del mercado. Una que haga. Yo voy a hablar con el síndico del municipio que yo le dije. Y el mercado. Para que él dure una para acá. Señores, lo que hizo la 27 en Navidad, él ahí. Yo quiero hacer una pregunta. Sí, sí. ¿Cómo no? Usted como precandidato a diputado, ¿qué sería, usted llegando a la diputación, qué proyecto usted presentaría a favor de la juventud de Santo Domingo Oeste? Muy buena pregunta. Mira, lo primero que hay que hacer es un proyecto de emprendedores en favor de la juventud de Santo Domingo Oeste. Hay mucha juventud sin trabajo que quiere que tú lo empujen a algo. ¿Cómo? Inmediatamente. Enseñándolo a lo que es arreglo de celulares. Enseñándole a lo que es arreglo del actor. Enseñándole a lo que es balberos. Y eso, óyeme, a un sobrino mío, yo le compré un kit de balbería que costó 3,500 pesos. Y ya está trabajando. Y me dice, mira, tío. O sea, tú puedes ayudar a la juventud. Lo que tiene que tener es deseo y voluntad de hacerlo. Eso es lo que hay que hacer. Y la juventud es el divino tesoro de la sociedad. Tenemos que empujarlo porque son los suplentes nosotros. Déjame, otra pregunta que te da cámara. ¿Cuál sería el proyecto pilar de CABA para Santo Domingo Oeste? Mira, yo tengo el proyecto principal que a mí me gustaría es educación. Como fui profesor, la educación es algo fundamental. Mira, con la educación se arregla, se evita lo que es tirar la basura en la calle. Con la educación se arregla y se evita lo que es los robos, lo que es los atracos. Con la educación tú los motivas a que tiren para adelante y puedan llegar a tener una carrera. Una carrera, ser ingeniero, ser profesional, ser cualquier cosa importante. Para mí la educación es la base angular del desarrollo de cualquier municipio. Bien. ¿Cuenta Francisco CABA con el apoyo de la base de la Fuerza del Pueblo? De la Fuerza del Pueblo, sí. ¿Cuenta usted con el apoyo de la base? Sí, mira, ahora mismo tenemos estructuras fuertes dentro de lo que es Santo Domingo Oeste y la Fuerza del Pueblo. Estamos trabajando exactamente con lo que es la estructura. Pero, normalmente, el fuerte mío es lo que yo sembré. Profesor, 25 años, presidente de la Liga de Sobol, 6 años, regidor, presidente de una liga de baquebol. O sea, pero tú siempre los partidos tienen que tener una base con que arrancar. Y ya nosotros la tenemos, ya la tenemos en las manos y la estamos fortaleciendo más. Porque los militantes de la Fuerza del Pueblo son muy inteligentes, son muy inteligentes. Ellos tienen que ver el perfil de cada uno de los candidatos y decidirse por el perfil. Si Santiago Cabello consideran que no tiene perfil profesional en educación, en capacidad, y en todos los puntos que debe tener un candidato a diputado, que no voten por mí. Ahora, si lo tengo, quiero que me acojan masivamente. Usted goza con algo, se lo dije fuera de cámara. No se ve. Se ve. Sí, sí. Gracias, gracias, Javi. Gracias, Javi. Gracias. Algo que hemos tenido en relación aquí con varios de los candidatos que se han sentado a la silla de la entrevista ha sido que atinan con la necesidad de la educación en nuestro municipio. Yo entiendo que es algo más a nivel nacional lo que se necesita a nivel de educación. Pero sigue habiendo la situación alarmante del desempleo en la juventud. Así es. De los jóvenes que se dedican a conseguir de una forma u otra a través de delinquir, atracos, inseguridad, cosas como esas son lo que nos arropan día a día en el sector. Así es. Aparte de eso, volvemos a la educación con el tema de que la gente tira la basura a la calle, no hay una ubicación de cómo tengo que hacer los desechos sólidos, las personas que pueden reciclar, cosas como esa. Educación es la base de todo lo que hemos escuchado aquí. Bueno, en ese sentido, Cava, entendiendo que la juventud es una de las partes que va a elegir, va a tener en estas elecciones el voto. La mujer y la juventud son las que van a decidir. La mujer y la juventud son las que van a decidir. ¿Cómo usted ha visto el talento joven? Lo que ha salido de Santo Domingo Oeste para poder exponerlo, para poder ponerlo en diferentes posiciones, para decir, estos jóvenes nos van a representar en el distrito, nos van a representar en la universidad. ¿Qué inversión tiene pronosticada la fuerza del pueblo y Cava como futuro diputado? Mira, yo te acabo de decir que la juventud, la educación es la base angular del desarrollo de toda nación y la juventud es el divino tesoro. Yo estoy seguro que Leonel Fernández va a colocar la juventud en cargos importantes. Porque cuando tú, Leonel Fernández fue presidente, ¿quién fue quien hizo el ITLA? Fue Leonel Fernández. Y eso fue pensando en la juventud, en la tecnología de la juventud. ¿Quién hizo todo? ¿Quién fue quien hizo toda la extensión de la UBA? Fue Leonel Fernández, señores. ¿Y quién que va para allá? No solo el viejito, no. Es la juventud que fue a toda esa extensión a nivel nacional. Y hoy son profesionales. Las becas. Las becas internacionales, señores, que hubo. ¿Tú sabes la juventud que hoy está para...? ¿El líder tiene sus méritos? En inglés por inversión. No, no. Oye, aquí comenzamos y el programa no da tiempo para mencionar todo lo que pudo hacer Leonel Fernández, o lo que hizo Leonel Fernández en favor de la juventud de la República Dominicana. Desde aquí, de los britos. ¿Gana la Fuerza del Pueblo solo o con alianza? ¿Cómo lo becaba? ¿Cómo lo becaba? ¿Le convendría una alianza o ir solo? Mira, ahora mismo la Fuerza del Pueblo está trabajando fuertemente en lo que es llegar a los dos millones de votos. Ya llegamos a un millón seiscientos mil votos. Afiliados. Perdón, afiliados. Gracias, ingeniero. Son votos. Son votos eso, eh. Van a hacer votos. Solo vamos a convertir en votos. Tenemos ya mil seiscientos afiliados y estamos trabajando para llegar a los dos millones. Nosotros no estamos pensando ahora mismo en cuestión de alianza. Ahora bien, se creó una comisión que está tratando los temas de alianza con los diferentes partidos de oposición. ¿Cómo lo es el PLD? ¿Eh? ¿Cómo lo es el PLD? ¿Cómo? ¿Cómo repíteme? ¿Cómo lo es el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Una alianza? No, no. Si está en la oposición. Oye, oye. Es con la oposición. Todos los partidos que están en la oposición, que están dispuestos a venir aquí, está abierta. Está abierta. Está abierta. Todos junto a mí. Claro, claro. Eso va a ser así. Bien. Bueno, una pregunta, dice el público, dice la licenciada Irina Gabriela. Si él cree, si usted cree que San Domingo Norte es un municipio... Oeste. Oeste, oeste, oeste. No, no, ya habrá la pregunta por qué hizo. Que si él cree que San Domingo Norte, porque es de su compañero ahí, Carlos Guzmán. Carlos Guzmán. Si usted cree que ese municipio es un modelo a seguir. Ahora mismo... Usted hizo referencia del de Villamelle. Sí, claro, claro, claro. Es un modelo a seguir. Es su compañero partido. Correcto. Porque, porque en el caso del de, mencioné los ingenieros arquitectos y agremesores, para que participen en el sorteo, ya lo implementó. Sorteado. Él sacó un presupuesto de 25 millones y se los rifó a los ingenieros arquitectos de ese municipio. Bueno. Bueno. Felicidades. Hay que felicitar al alcalde. Claro, claro. Claro, claro. Pero mira, y eso viene más lejos. Eso lo hizo René Polanco. Yo siendo presidente del CODIA, también René Polanco. O sea, que se convirtió en una tradición en el norte. En el norte. Que se debe convertir en una tradición en Santo Domingo Oeste. Para que los profesionales de ingeniería de Santo Domingo tengan la oportunidad de trabajar en el ayuntamiento. Claro. Porque eso maneja, ¿de cuánto es el presupuesto del ayuntamiento? ¿Tú tienes una idea? ¿De cuál? ¿De aquí? ¿Tú tienes una idea? ¿Ha manejado más de 3 mil millones de pesos? ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¿Cómo? Tienen que averiguar, tienen que averiguar. ¿Y qué se ha hecho? No habrá importancia. Estaban hablando ahorita de la funeraria. ¿Qué se ha hecho? ¡Nada! ¡Caramba! ¿Cuántas funerarias? A la parte de la bandera, no queremos precios. ¡Haga su marcha! ¡Haga su marcha! Tienen que averiguar. Bueno, entonces, pues bien merecida la marcha del lunes. Sí. La marcha. Sí, la marcha. Del lunes. La parte del pueblo. Dime. Eso no fue campaña política, eso fue una marcha. No, fue una marcha. De los precios. Fue una marcha como tío desde los trabajadores. Yo tuve... Y vuelvo y repito, es un concepto mío. Personal. Eso fue una válvula de escape para la gente. Para que el pueblo se expresa. ¡Claro! Para que el pueblo se expresa. Porque miren, la cosa no está fácil. Dime, Quedro Bliche. ¿Cómo me acaba la gestión de Luis Abinader? Hermano, ¿de qué estamos gritando ahora mismo? No, 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 no. Ahora mismo. No, pero después de que... Es otro... Te lo voy a decir. Mucha improvisación. Es verdad. Sí. Es un gobierno que manejarse por las redes. Si a las redes no les gustó, le damos para atrás. A eso. Un gobierno virtual. El PAN, dos por quince. Y eso no se debe... Setecientos cincuenta, un galón de aceite. El arroz. Señores, vamos a entrar al área mía. Ingeniería. Vamos. Un bloc, señores, que costaba veintidós pesos. Ahora está en cuarenta pesos. Una funda de cemento que costaba doscientos cincuenta pesos. Está en quinientos pesos. Construir es una obra de... Señores, ¿cómo el pobre puede hacer un arneso de una marquesina? Vamos a decir así. Es difícil. Y no seguir... Un quintal, un atado varilla, que costaba cuarenta y cinco mil pesos. Tengo ochenta y cinco mil. Señores, ¿cómo se puede? Bien. No es fácil. Entendemos la... La... El descontento que tiene Cava, como aspirante a diputado de la Fuerza del Pueblo. Y también la... Y oposición que es. Y la oposición. Y la oposición. Y el trabajo de la oposición. Ahora bien, Cava. Te damos el espacio para que expreses dónde te podemos encontrar. Qué... Qué... Dónde... Qué redes. Correcto. Correcto. Miren, nosotros... Estamos ahora mismo... Las redes mías están abiertas. Eh... Mi nombre, lo repito, para los que entraron... O entren tarde al programa. Mi nombre es Santiago Cava. Ingeniero civil. Profesor. Fuimos presidentes de la provincia de Santo Domingo. Eh... Nos mantenemos permanentemente en las redes. Cualquier información a través de las redes. Nos llaman. Nos pueden escribir. Los teléfonos de nosotros están ahí. Estamos abiertos porque somos candidatos a diputados. Y ahora mismo nosotros necesitamos el apoyo de ustedes. Necesitamos que ustedes cuenten con nosotros. Y así nosotros contamos contigo. Yo tengo una pregunta. ¿Qué le nace volver otra vez a pedir una oposición política? Ya que usted corregió por seis años. ¿Qué le nació nuevamente? Usted salió a la calle. ¿Qué vio que usted dijo que usted tiene que salir a conquistar nuevamente esos votos que usted tiene en Santo Domingo? Tú sabías que yo tengo... Yo tengo... Yo... Como político... Yo tengo un lema que me dijo a mí. A mí no me gusta... Yo no me lanzo... No festiendo la candidatura. A mí me gusta que me apiren. Yo no apiro. Que me apiren. Y cuando fui regidor seis años... A mí me motivaron a hacer regidor. El pueblo lo pidió. El pueblo lo pidió. Te digo la verdad. Yo era director de una institución cuando yo me bajé de... Yo bajé de la institución estando en el cargo. Que después tuve que renunciar como regidor. Porque me dijeron, cabra, necesitamos una persona de ingeniero. Una portada de conocimiento aquí en la alcaldía. Y yo me lancé a regidor y gané uno de los más votados. Me siento muy bien porque me acogieron. Pero fue que me apiraron. A mí me pidieron que apiraran. Lo mismo pasó ahora. A mí me dijeron, cabra, mire. Que podamos competir contra la competencia. Que sabemos que nosotros estamos compitiendo contra el poder. Estamos compitiendo contra el Estado. Estamos compitiendo contra cuatro candidatos del PRM que están activos. Necesitamos compañeros con raíces sociales. Tengo 25 años en el magisterio. Tengo 45 años en el municipio. Fui rey 12 años. Y presidente del CODI a la provincia. Y de aquí también, Santo Domingo Oeste. O sea, que nosotros estamos claros del juego en el que estamos metidos. Y nos pidieron a nosotros, Ezequiel y Javi. Cabra, necesitamos que tú te lances a la candidatura. Y por eso estoy aquí yo. Ingeniero, por lo que usted nos está diciendo, la fuerza del pueblo tiene una... Hay una vacante. Son cinco diputados que llevan el partido, ¿verdad? Siete. Hay seis que van a ir a interna, pero hay una que está reservada por lo que usted me está diciendo. No, 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 no. No, 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 no. Ese quiere, mira, no, no, no. Todo para... Usted sabe que la Junta se llevó la modalidad en la que se van a hacer las diferentes escogencias. Ajá. Entonces yo voy a someterme a la Coutinho, que sea la encuesta, sea la convención, o sea la modalidad que hay que someter el partido. Pero, pero, pero atención a los que apiran a la Diputación por la Fuerza del Pueblo. Hay una vacante en la Fuerza del Pueblo. Y no fue que la apiró. No, 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 no están apirando. Claro, claro. Sí, a mí me pidieron. Bueno. Eso lo dice todo. Sí, bueno. De las siete. Miren, fulano, seis, matense ustedes. Pero hay una que de Caba, ¿eh? Hay una que de Loma. No, no, sí. Caba. 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 Tres propuestas cuando usted llega a ser diputado. Cuando se ponga ese traje blanco, que estemos entrevistándolo, al otro día hay sesión. Tiene la palabra, diputado de la Fuerza del Pueblo. Mira, yo tengo dos principales. Son tres, pero son dos principales. Adelante. La transformación de la Ley 3.4006 de compra y contrataciones. Señor, es un desastre. Yo, como expresidente del Código de la Pueblo Santo Domingo, lo primero que me ha pedido mi colega y mi amigo Caba, eso hay que revisarlo. Porque todo el mundo sabe lo que se da en esa Ley 3.4006. Hay que hacer transformaciones de la misma. Hay que hacerle mucha, mucha adenda. Porque si no, esto es un desastre que hay en eso. La segunda. La 63.17 que creó el Intran. De tránsito y viabilidad de transporte. Señor, hay que hacer también una serie de transformaciones. Y... Porque para que eso funcione el tránsito, que hay que hacer el tránsito y el transporte. Señor, esto es un desastre que hay también. Pero si no se hace... Oye, te lo estoy diciendo hoy. Si no se hacen transformaciones en eso, vamos a tener lo mismo, en el mismo caos, tanto en el transporte de la ley de habilidad, como en la ley de compra y contratación de la Ley 3.4006. Esa ley que mete la mano urgente, señores. Llamado a las autoridades. Es urgente. El Papa ya acaba... Y no... Óyeme. Y no te voy a detallar a ti las situaciones que nosotros, como ingeniero arquitecto, pasamos en los concursos y licitaciones. Porque cuando me te cierran el programa, que a ti. No queremos eso. No, no, no queremos eso. Por favor. Entonces, chicos, hasta el momento hemos tenido una muy buena entrevista con Cava. Sí. Podemos conocer parte de sus propuestas. Y de su interés por la población de Santo Domingo Oeste, de sacar la juventud a flote. De buscar la forma de solucionar la movilidad y el transporte, que tiramos mucho fuego en estos días en cuanto a los basureros improvisados, los vertederos. Nos deja a entender claramente que, a pesar de todo, tenemos un mismo discurso a lo que vamos. Organización, educación, movilidad y transporte son los ejes principales de Santo Domingo Oeste a tocar y a manejar. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Cuando tú vas a una ciudad, Javi, se quiere, Yasmin. Si tú llegas a una ciudad y tú ves el transporte desorganizado, y tú ves los cementerios abandonados, así mismo está la ciudad. Óyeme, cuando tú ves los seres queridos, y tú ves el cementerio con todo desbaratado, basura. Cuando tú ves el tránsito, sálvese quien pueda. Esa es la mística de lo que está sucediendo en esa ciudad. Bueno. Óyeme, y eso lo decía el alcalde de Bogotá, varios alcaldes de Bogotá que yo estuve presentes, de Brasil, decían, óyeme, como tú visualizas los cementerios, el tránsito de transporte, así mismo se maneja la ciudad. Ay, Padrino, te veo fuego. Ay, Dios. Te veo fuego, Padrino. Bueno, Javi, hemos llegado lamentablemente al final. Wow. Gracias a ustedes por contactarnos a través de Noticias Reales y Neutral FM. Ha sido un honor para nosotros exponer los candidatos en el día de hoy, conocer sus propuestas. Les invitamos a que el próximo jueves nos contacten nuevamente y que estén atentos a las redes sociales. Hoy teníamos una pregunta muy importante que era ¿Quiénes saben dónde vive el síndico actual, el alcalde actual de Santo Domingo Oeste? ¿Se armó una polémica poderosa en el grupo de WhatsApp? ¿Verdad que sí? Entonces, sigan atentos a nuestras redes sociales. No solamente, nosotros hicimos, señores, que hicimos preguntar al municipio, que es muy importante saber dónde viven los candidatos, regidores. A diputados. Y a diputados y alcaldes, porque ellos son electos con el voto del municipio. Exacto. Y por lo tanto, como son del municipio de Santo Domingo Oeste, necesitamos al municipio de conocer a los regidores. ¿Por qué no? Yo les digo por el voto popular. Los diputados también. Los diputados, los alcaldes. Pero, pero aquí... El amigo suyo no vive aquí y está pirando. ¿Quién? El amigo suyo no vive aquí y está pirando. ¡Pero diganos, hombre! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Ellos sufren de mudarse. Yo no sé por qué. No sé por qué. Porque ahí está Villa Aura, que un sector... Dele para acá un servicio del municipio. Un lindo mensaje a los jóvenes. Sí. Por favor. Y a sus compañeros, ¿por qué? Dale el apoyo. Me corto, me corto. Me corto. Me corto de confianza. No hay quien pueda con ellos. Yo le voy a decir el slogan que dicen en las redes. Falta poco. Vamos a tirar para adelante. Leónel Fernández es presidente. Santiago Cava, diputado. Aquí no se rata, son alcalde. Que Dios lo bendiga y muchísimas gracias. Así como cada jueves. Gracias por sintonizar Noticias Reales. De 7 a 8. Que Dios lo bendiga. Hasta luego.